Y también generan desinformación, o sea, aprovechan la desinformación para efectivamente mal informar y generar incluso movimientos prosentistas de resistencia en contra. Entonces me parece que las causas son múltiples. Yo les quiero decir, en todos los países del mundo cuando se ha iniciado la evaluación de desempeño inocente se ha generado resistencia y eso es absolutamente natural, es absolutamente normal. Se genera resistencia porque es algo totalmente nuevo, porque es algo que genera muchísimo temor, genera incertidumbre, es natural el ser humano. Y conforme se van aplicando las evaluaciones y se va demostrando que las evaluaciones más bien sirven y no estorban ni hacen daño, digamos, sino que sirven para seguir creciendo, entonces las cosas se van calmando. Eso en general es el proceso que se vive en nuestro país. En el caso nuestro, como decía, pues eso probablemente ocurrirá con este primer sector mayoritario de quienes se resisten, calmará muchísimo a quienes más bien tienen incertidumbre de los que no se resisten, pero que sí se enfrentan a este temor, a este malestar por el hecho de ser evaluados, nos va a calmar. Y bueno, siempre habrá ahí un grupo de gente, sobre todo de estas personas que políticamente han sido afectadas, que se seguirán resistiendo. Muy bien, hay tiempo para solamente dos más. Una de ellas, ¿la reforma educativa también se hará en el nivel superior? Bueno, no sé, la verdad es que no sé. Yo creo que es muy claro que se necesita una reforma educativa en las normales. Y ese es el nivel superior, nada más que un pedacito, ¿verdad? Y ahí sí es clarísimo, ¿verdad? Porque justamente lo que muestran sobre todo los resultados de la evaluación de ingreso a la docencia, del concurso de ingreso a la docencia, es que los maestros, tanto los egresados de las normales como los de las universidades, están resultando mal formados para poderse enfrentar a una evaluación que responde al perfil que yo aquí señale. Porque como ustedes saben, en el año 2014, el 40% resultaron con resultados suficientes y el 60% no. En el año 2015, porque se hicieron algunos ajustes a los exámenes, fueron el 50% los que resultaron con resultados no idóneos. Entonces, eso preocupa muchísimo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que nos estemos formando y a la hora de aplicarles una prueba para el ingreso pues no puedan enfrentar, digamos, adecuadamente las demandas y los retos que plantea la prueba? Entonces, eso significa que hay que ajustar las normales para que se adecuen al perfil. El perfil es la primera vez que existe, ¿no? Y bueno, pues es natural que exista un desajuste entre el perfil de egreso de las normales y el perfil que ahora define la Secretaría de Educación Pública. Pero eso conduce a una reforma de las normales que además se tiene que aprovechar para hacer muchísimas otras cosas que las normales necesitan. Por ejemplo, tienen que profesionalizar a su cuerpo docente, tienen que tener un mecanismo de ingreso, promoción y permanencia de su cuerpo docente al interior de las normales, tienen que tener cuerpos académicos, o sea, tienen que fortalecer la investigación, tienen que haber procesos de tutoría de los alumnos, en fin, tiene que haber una relación mucho más estrecha con las escuelas de práctica de manera que realmente operen estas escuelas de práctica como clínicas. En fin, el instituto acaba de sacar un conjunto de directrices sobre la reforma de las normales que a nosotros nos parece que son esenciales. Entonces, las normales sí se tienen que modificar. Respecto de la educación superior, bueno, ustedes saben que la educación superior también es una heterogeneidad muy grande que una importante parte de la matrícula está en instituciones de naturaleza autónoma con la que el Estado no se puede meter porque son instituciones autónomas y entonces, bueno, con las demás con las que el Estado se puede meter son pocas las públicas, muchísimas las privadas que se pueden controlar a través sobre todo de los reconocimientos de validez de estudios, pero, hasta donde yo sé, no se ha hablado de una reforma sustancial a nivel de educación superior que no sea las normales. Bien, y finalmente, nos piden, si nos puede mencionar, cuál es la fuente del perfil del buen docente y las cinco dimensiones que presentó. Sí, hay muchas fuentes, como les decía, como que la inspiración para hacer estos perfiles fue de las experiencias de otros países. Yo fundamentalmente les diría que una fuente muy importante, no la única, pero una muy importante fue el caso de Chile. Chile tiene una cosa que le llama el marco del buen docente y el marco de la buena enseñanza y también define, ellos le llaman estándares, no le llaman perfiles, sino que le llaman estándares a esta definición. Y Chile, a su vez, se basó muchísimo en una persona, una investigadora norteamericana que se llama Charlotte Danielson, que tiene muchísimos escritos sobre el perfil del buen docente. Pero también los quienes elaboraron el perfil en el caso de México se inspiraron en el caso de Australia, y el caso de Australia es un caso muy interesante porque en Australia es el propio gremio de docentes quien define los estándares del buen docente. Y entonces, bueno, pues ellos también tienen, y curiosamente hay muchísima similitud en los perfiles en diferentes partes del mundo. El australiano se parece mucho al chileno, aunque tienen historias totalmente independientes, pero se parece, finalmente acaban diciendo lo mismo. Entonces, estas son, hasta donde yo sé, las fuentes más importantes de inspiración de la elaboración de los perfiles. Ahora, desde luego hubo un ejercicio para decir, no, pues esto en México no funciona, o en México además necesitamos un perfil, por ejemplo, que nos hable de normalidad mínima. Muy bien, bueno, hay muchas preguntas mismas que le haremos llegar, doctora. Le agradecemos mucho su presencia y si me permiten voy a entregarle una constancia. El Instituto Politécnico Nacional otorga la presente constancia a Silvia Irene Esmelquez del Valle por su conferencia magistral, Profesionalización y Acompañamiento Docente en Educación en el marco del noveno foro de investigación educativa. Muchas gracias por su presencia. Agradecemos también, doctora, le queremos dar un presente de agradecimiento, por favor. Muchas gracias, gracias. Muchas gracias. Que le sea de su interés. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. 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 Gracias.